Entonces, eso es lo más importante, no permitir la corrupción y desmontar toda la estructura corrupta y todo lo que les ayude a los corruptos a legitimarse. Todos estos intelectuales, alcahuetes, pseudocientíficos, todos estos periodistas vendidos, alquilados, mercenarios, que además se sienten hechos a mano, se ofenden cuando les dice a uno que están al servicio de los potentados y que están en contra del pueblo, cuando han visto a Ciro hacer una defensa de los pobres, a López Dóriga, a Loret, nunca, nunca o acusar de actos de corrupción. No, 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 no. Ahora porque tienen la diferencia con nosotros y no sólo ellos, sino los dueños de los medios en los que trabajan, porque tenían como secuestrados a los gobernantes. Por eso no les convenía que hubiesen gobernantes fuertes, porque si hay un gobernante que tiene apoyo del pueblo, pues no necesita de ellos, un gobernante débil pues necesita ir a pedirles que le hagan publicidad. No, 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 no. Pero mira esto, mira esto, lo bien que lo estamos haciendo, mira qué guapo el servidor público. No hables de violencia, no hables de violencia, pon la foto, vamos a hacer un pacto para no hablar de violencia, ahí van todos, todos. Es que hay imágenes que dicen más que mil palabras o que un millón de palabras.